En esta parte empieza Víctor Merchó, que nos viene desde los 9 alumbrales, a la guitarra de Joaquín Muñiro, el otro guitarrista oficial de esta noche. Víctor Merchó 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 Piesi te angustias De la pola mía Que tú eres buena al cielo También lo puedes De la pola mía Que es orando No sé mejor No sé mejor No sé mejor No sé mejor No sé mejor